Pando que me querías Me ahorras mi amor eterno Será porque yo trabajaba Tú comías, bebías y fumabas Tu familia me adorabas Me llamabas, ay Diosito Ahora he perdido mi trabajo Todos me están criticando Tú me dejaste niño Te fuiste como yo Tu madre ya no me quieres Tu padre me echa a la calle Y mis hermanos están desviando Que va, que va, que va Que va, que va, que va Yo no vivo con suena y mujer En mi casa no quema Que va, que va No me va Yo no vivo con suena y mujer En mi casa no quema Que va, 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 va Que va, que va, que va Calvará Yo no vivo con suena y mujer ¡Dale el pelito, entera! ¡Eta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.